¡Suscríbete al canal! Esto es para ayudarte, para que te mejores Si tú tienes a alguien que padece de diabetes Que tiene problemas de bajar de peso Que padece de hipertensión Que tiene cualquier enfermedad Y quiera ayudarse con su alimentación Te invito a que le compartas este video Porque le va a ser muy funcional Si no has visto mis videos anteriores Te invito a que veas nuestros primeros videos Y te voy a compartir por aquí el video Donde dice por donde comienzo Si quiero adelgazar o mejorar mi salud En ese video explico que tenemos que hacer O debemos hacer un detox Una desintoxicación de carbohidratos refinados Entiéndase en español Castizo de azúcares Tenemos que separarnos de las azúcares Por tanto, eso vamos a comenzar hoy Y te comparto mi desayuno Hoy para mi desayuno Primero que nada me tomé Acabado de levantar Me tomé 16 onzas de agua Ese es mi desayuno Ese es lo primero que yo le echo al cuerpo Yo quiero que mi cuerpo esté lleno de energía Y vitalidad Así que lo levanto Con 16 onzas de agua Además de eso Pues voy a tener este desayuno para ti Te lo presento desde arriba Si lo quieres Para que lo veas mejor Aquí tengo dos hot dogs Para hacer mi revueltillo Voy a hacer un revueltillo Dos hot dogs Un pedacito de jamón de pavo Un pedacito de jamón de cerdo Queso blanco Y cuatro huevos Cuatro huevos completos No la clara No la yema Yo me los como completos El colesterol del huevo El huevo es la proteína perfecta Y el colesterol del huevo Es completamente bueno y saludable El colesterol que contiene el huevo Es colesterol del bueno Así que aquí te estoy ilustrando Una botellita de agua que me tomé Antes del desayuno Y la que me voy a tomar ahora Después o con el desayuno más bien Así que voy a confeccionar esto Y te lo voy a presentar Como quedó Seguido del almuerzo Seguido de la cena No te vayas Aquí estamos de vuelta Aquí te muestro Mi revueltillo Mi revueltillo Con cuatro huevos Dos hot dogs Un pedacito Un slice de De jamón de pavo Y un slice de jamón de cerdo Y queso blanco En este caso mozzarella Puedes cambiar los ingredientes Si a ti el huevo te cae mal Pues hace un desayuno solamente De carne Y queso Por ejemplo O si a ti lo que te cae mal Son los embutidos Pues no utilices embutidos Puedes utilizar cualquier otro tipo de carne O podías haber picado una pechuguita Una pechuga Discúlpame O podías haber hecho cualquier otro tipo de carne Si es que otras carnes te caen bien Te van bien a tu sistema Recuerda que todos somos distintos Y tú vas a comer según tu cuerpo Tu cuerpo te va a ir llevando Y poco a poco vas a ir viendo mejorías Te pido que te quedes pendiente Porque seguimos entonces ahora con el almuerzo Mientras tanto yo me voy a saborear este revueltillo Que se ve Sabroso Te veo No te vayas Hola, hola Aquí seguimos Aquí te muestro mi almuerzo Pechuga de pollo Como puedes ver Con cubierta de queso De queso cheddar O queso de papa Como le conocemos aquí en Puerto Rico Café negro Sin endulzante Sin ningún endulzante Yo no utilizo endulzantes en mi café Y mi botella de agua Recuerda siempre Que vas a tomar El agua según tu peso La mitad de tu peso En onzas Si pesas 160 libras Necesitas 80 onzas de agua Lo divides Según la medida que tú uses Si usas vasos Pues sabes que tienes 16 Si usas botellas de agua Pues sabes que son 8 Vas a trabajar según tu peso Mi alimentación De la misma manera Puede ser que usted Necesite más comida De la que yo necesito Pues entonces No se haga una pechuga Plicada por la mitad Como yo Hágase dos pechugas Completas Para que usted No pase hambre Lo importante es Que no pases hambre Otro dato Que yo utilizo Otra información Importante es Que yo voy a dividir Las horas Que yo voy a estar despierto Por ejemplo Yo duermo 8 horas Pero hay personas Que no duermen 8 horas Hay personas que duermen 5 Quiere eso decir Que vas a estar despierta Una cantidad mayor de horas En mi caso Yo divido entonces Esas 16 horas Y digo Pues yo voy a estar despierto 16 horas Pues yo necesito hacer comidas Dentro de esas 16 horas Pues entonces Yo como cada 5 horas La comida que yo les mostré En la mañana Tiene 5 horas En distancia A esta Si hubiera tenido hambre En el interín Que no tuve Pero si me hubiera dado hambre Pues la voy a cubrir Con una merienda En este caso Por estos 2 días Que sea Carne, queso O huevo Ya sea un huevito hervido Que te llevaste Si es que vas a trabajar O ya sea una lata De salchichas Puede ser O puede ser un Cheese stick O puede ser un Stick de esos de queso O puede ser igual El stick Pero que viene con carne Pero Alejado De lo que son Las azúcares Los carbohidratos refinados Que están en todos Los otros alimentos Por estas 48 horas 2 días Nos vamos a mantener Carne, queso Huevo Buen provecho Hola Y aquí estamos cerrando el día Aquí les presento Mis chuletas 2 chuletas Con quesito fundido Queso que Pues derretí En la sartén Lo pones en la sartén A fuego lento Y lo sigues moviendo 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 Hasta que te quedas En esa consistencia Que ves ahí Lo dejas enfriar Y pues lo vas picando Quesito fundido Sabroso Los que vamos a restaurantes mexicanos Nos gustan mucho Si no lo has probado Pues te invito La botella de agua Quiero aclarar que hace un ratito Dije un disparate Referente a lo que son las medidas Dije que si necesitabas 80 onzas de agua Eran 8 botellas Realmente son 5 Me di cuenta Después que lo dije Pues me di cuenta En mi caso Pues yo tomo 8 botellas de agua Que es sinónimo De un galón de agua Al día Lo voy distribuyendo Durante el día Como les dije Más temprano Si voy a estar 16 horas despierto Pues yo las voy tomando De a poco No me tomo Todas las botellas de cantazos Porque el cuerpo No las asimila bien No es bueno Para el cuerpo Entonces Lo otro que le quería aclarar Ya para cerrar este día Es que ya llegando La hora de dormir Pues disminuyo La cantidad de agua Que voy consumiendo Para poder tener Un sueño tranquilo Y no tener que levantarme A ir al baño Además de eso Puedes azoner tus carnes Con los distintos Especias que vienen Adobos Sales Puedes utilizar Cualquiera de ellos Puedes utilizar mantequilla Para que no se despeguen Las carnes Por el momento Vamos a evitar Los aceites Más conocidos Maíz El vegetal Y el de canola Los vamos a evitar Por el momento Y por el momento Vamos a evitar Cualquier endulzante O adobar Con cualquiera De los vegetales Ajo Cebolla Pimiento Por el momento Lo vamos a evitar Por estos dos días Última nota Para cerrar el video Este día de hoy En el día de mañana Te puedes sentir Raro O rara Puedes sentir Algún dolor de cabeza Puedes sentir malestar Puedes sentir incluso Hasta una leve diarrea Recuerda que te estás Separando Te estás haciendo Un alto Al consumo De carbohidratos refinados Y eso puede ocasionar Un desbalance En tu cuerpo Tu cuerpo puede estar pidiendo Este tipo de alimentos Así que Es importante Que tengas eso en mente Y pues que tengas Unas pastillas Para el dolor de cabeza O pues Para la diarrea Si es mucha Que no es la norma Pero podría suceder Si no te sucede Pues amén Quiere decir que Tu adicción a los carbohidratos No es tan grande Pero siempre es importante Pasar por este paso Te veo mañana Con el video 2 Recuerda que En la descripción del video Te voy a poner Los menús Del día de hoy Para que los puedas Tener anotados Y los puedas Tener a la mano Puedes hacer Los tres menús En la mañana Y pues calentarlos Durante el día Si es que vas a trabajar Pero es importante Que estés Claro o clara De lo que estás haciendo Porque si no Puedes comerte Un chicle Dañar el detox Puedes tomarte Un vaso de agua De leche Disculpame De jugo De refresco Y te vas a dar cuenta Tarde Así que es importante Que estés Bien pendiente De lo que estás haciendo Para que no dañes El detox Y si lo dañas Pues lo empiezas De nuevo Empezamos desde cero Empezamos al próximo día Desde cero Pero vamos a tratar De no dañarlo Para que tú Puedas tener La mejoría Y ver los cambios En tu cuerpo Que todos queremos ver Te felicito Por tomar esta decisión De empezar conmigo Y seguirme Y nada Mañana es otro día Y seguimos con el detox Segundo día Mañana Todavía hoy primer día Mañana segundo día Te veo mañana